¡Se soltaron los caballos! ¡Cielos! Ahí estáis, echando risicas buenas con el Oregón Televisión. El Oregón Televisión nos hace más que echar risicas buenas, ¡claro que sí! El otro día, el vecino mío, Carlitos, que está en el colegio, me dice ¡Oye! ¿Por qué tengo que aprenderme los minerales? Le digo, Carlitos, una cosa te digo. Ojo con la ignorancia, que es como las drogas. Empieza poco a poco y cuando quieres salir de ella, ¡ya no puedes! Se puso el crío a llorar. ¡Pero que ha sacado notable en el examen! ¡Me lo agradecerás toda la vida! ¡Tira! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!